¿Qué tal? Un gusto saludarlos y saludarlas en este nuevo día. Gracias por estar acá. Estamos iniciando este mes de diciembre del año 2020, un año muy independientemente a cada uno que hemos vivido y que hemos recordado nuestras vidas, no importa la edad que usted tenga ahora, si está muy joven o si está ya a nuestra edad. Entonces, es un año que ha sido un periodo de adaptación. Nos ha tocado vivir cosas nuevas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va en este diciembre que ahora nos viene. Ya hemos vivido desde enero hasta noviembre todos los meses, así de una forma, bueno, desde abril en adelante. Y ya nos viene diciembre a ver cómo vamos a celebrar este mes de diciembre, porque no se va a hacer como siempre se hace. Así que, bueno, lo importante es que dentro de todo este diálogo, esta conversión que tenemos tanto educativa como socialmente, como de salud, también se viene el tema de si se regresa o no se regresa a clase. Y para ello, tenemos ya en doble pantalla a la ingeniera Verónica Mejía, directora distrital de Educación, para conversar un poquito al respecto. Buenos días. Gracias por estar acá. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad y la apertura que nos dan los medios de comunicación para mantener justamente a la comunidad educativa comunicada de todo lo que pasa día a día y sobre las situaciones y sobre las expectativas que hay sobre este retorno progresivo a las unidades educativas. Claro que sí. A ver, vamos hablando del retorno progresivo. ¿Cuál es el proceso que se va a hacer? Porque de seguro esto es, como les dije, ¿no? Es algo nuevo. Tienen que analizar muchas situaciones, tanto instituciones educativas, tantos cuantos podrían ingresar y por lo menos hasta que haya una cura, que eso está un poquito distante por ahora. Así es. Nosotros, como Ministerio de Educación, se ha planteado el Plan Institucional de Continuidad Educativa, que es el PICE. Este PICE lo van a construir todas las unidades educativas de todos los sostenimientos, tanto fiscal, fiscomisional, particular, municipal. Todos deben realizar la construcción del PICE para poder regresar de manera progresiva a las unidades educativas. Ya, entonces, ¿cómo evalúan cuántos estudiantes? ¿Dónde está ubicada la institución educativa? ¿Cuál es ese revisado que se hace? Tal vez niños que se encuentran en momentos de vulnerabilidad. No sé, se me ocurren cosas así. Bueno, este PICE tiene un proceso. El proceso nace justamente desde la comunidad, la necesidad de la comunidad que tienen, pues hay muchos papitos que sabemos que en la parte rural y en la parte urbana, también ellos no comprenden muchas veces las fichas pedagógicas. Tenemos niños que justamente viven con abuelitos, que viven con tíos, o a veces con los padres mismos, pero los padres tienen que salir a trabajar y muchas veces no tienen este tiempo para enseñar a los niños. Entonces, de ahí nace este PICE, esta necesidad de volver de manera progresiva a las aulas. Tiene un proceso. Primero es la construcción del PICE y lo que sí, primero los docentes son quienes volverían de manera progresiva a las unidades educativas. Pues, en las unidades educativas grandes, al principio eran los directivos quienes entregaban las fichas, pero se veía que faltaba la explicación del docente, ¿no?, del compañero docente que explicara la ficha de lo que necesitaban trabajar de manera semanal. Ahora, con esto, pues va a quedar plasmado en el PICE que los docentes volverán de manera progresiva en horarios distintos, donde no haya mucha aglomeración y serán quienes expliquen la ficha al padre de familia esto para evitar la deserción escolar, puesto que había muchos papitos que decían, yo no voy a presentar el portafolio o yo no voy a hacer nada más porque en realidad no entiendo. Entonces, cuando ya nosotros recibimos los portafolios, nos dimos cuenta, tuvieron niños que estuvieron tal vez contactados y todo lo demás, pero no recibimos los portafolios o los recibimos y no estaban correctamente realizados. Entonces, aquí nace este regreso progresivo primero de los docentes, pero esto no significa que pasamos al segundo punto, que es el regreso progresivo de los estudiantes, ya que aquí es la decisión de los padres de familia. Y vale recalcar que el PICE no se construye solamente el docente se sienta a construirlo, no, sino que se construye en conjunto con el padre de familia, con los docentes y con los estudiantes. Han hecho ya mesas de reuniones, comisiones y están elaborando el PICE todas las unidades educativas que hasta el 4 de diciembre tiene que estar presentado para que la comisión distrital lo evalúe y luego de evaluarlo lo apruebe y si ya está aprobado y se cuenta con todo, pasa al COE cantonal y será el COE cantonal con los diferentes ministerios y de las personas que lo conforman, en este caso también salud, quienes evaluarán y dirán, bueno, ¿cómo estamos en la curva de contagio? ¿Podríamos permitir o no que regresen los chicos de manera progresiva? Entonces, hay muchas situaciones y muchos filtros que debe pasar el PICE para ser aprobado o no aprobado. Claro, habría muchos reajustes por el tema de que cuántos de los 20, de los 30, de los 40, qué días puede ingresar tanto. Asumo yo que en su momento, si se hace esto, llegarán de una forma escalada, ¿no? Días lunes tantos, días martes tantos, para poder continuar con el aforo. Aunque se nos hace un poquito difícil tal vez entender como padre, o tal vez no quisiéramos enviar a nuestros hijos, tal vez sí queremos porque la educación en línea puede que nos haya tomado frescos y no comprendemos mucho, no la aceptamos. Y de cierta forma es así, pues mejor es la educación, dicen ellos, presencial, donde se puede compartir ideas, criterios y toda la situación. Mientras que ahora en tema digital, pues posiblemente el maestro tenga que ingeniárselas, trabajar un poco más de lo normal, porque si bien el maestro llevaba toda su agenda y lo hacía ya, ahora tiene que, esa agenda que está en físico, tiene que digitalizarla para que de esta forma se pueda comunicar, ¿no? Y buscar estrategias para que los jóvenes también puedan cumplir, porque muchos dirán, si estoy en clases, pero en realidad tienen cámara apagada y no están en clases. Entonces, ¿cuánto han tenido que trabajar ustedes en este proceso? Y bueno, definitivamente los padres serán responsables una vez, pero ellos dirán, yo quiero que mis hijos ya vayan a clase. Pero ya lo has dicho, no es decisión de ellos, podrán hacerlo, podrán decirlo, tampoco es decisión de ustedes, sino que esto se rige conforme a lo que el COE cantonal disponga, conforme se está manejando el desarrollo. Es lo que entendimos, ¿verdad? Sí, así es. Pues el COE cantonal al final, luego que nosotros hemos aprobado los PISES y por ejemplo, digamos que tenemos tres unidades educativas en la parte rural que desearían regresar, porque los compañeros ubicarían los días, las horas y de qué manera irían, de manera escalonada los estudiantes. Se analizaría dentro del COE y ellos dirían, bueno, tal vez es una idea educativa así, porque puede decir que en tal comunidad no hay tantos contagios, pero claro que hay que cuidar a los niños, por lo que también debemos ver que el docente muchas veces ingresa de acá, pero habrán docentes que vivan en la comunidad y que tal vez sí pueda hacerlo, entonces tal vez lo podrían aprobar. Entonces todo dependería de, por eso cada PISES lo realiza cada comunidad y cada unidad educativa. No hemos, como Ministerio de Educación, hemos dicho, bueno, vamos a hacer así, vamos a regresar este día. No, no tiene fecha de regreso, pero sí debe quedar plasmado todo. Incluso en los PISES se realiza lo que es el FODA. Ahí se ven las fortalezas y las debilidades y las oportunidades que tiene cada unidad educativa y esto nos va a servir a nosotros para que si la comunidad, la institución educativa quiere envolver, pero esta no presta las medidas mínimas adecuadas para realizarlo, para poder este próximo año invertir en esa unidad educativa. Digamos que necesitan volver, pero en esa unidad educativa las baterías sanitarias no prestan las medidas necesarias. Entonces como distrito también conoceríamos esto y podríamos invertir para el próximo año escolar, tener listas las baterías sanitarias y que los chicos vuelvan, porque vemos las cosas positivas, el docente vive en la comunidad, la comunidad no ha sufrido de contagios grandes y todos los chicos son de la comunidad. Entonces sería solamente la parte de la infraestructura, la de mejorar, que ya nos competiría a nosotros como Ministerio de Educación y haríamos una inversión y tal vez algunos de los estudiantes ya podrían regresar. Y con esta decadencia que ha pasado con el clima en estos días, las unidades educativas, ¿están dispuestas o se ha hecho una campaña de limpieza conforme para recibir tanto a los maestros como a los estudiantes? Porque ya sabemos que una casa dos días que no se barra, imagínate tú las instituciones educativas que han estado sus meses guardadas, ¿no? Bueno, sí, pero aquí yo sí quiero agradecer mucho a los padres de familia, a la comunidad, porque a pesar de que todo este tiempo no hemos tenido estudiantes y la realidad es que cuando no se usan las instalaciones se deterioran muchas veces más que cuando se usan. Ellos se han conformado con mingas y nuestros docentes envían las evidencias de las fotos como los padres se han organizado y han mantenido las instituciones educativas y las han arreglado, las han limpiado. Sobre todo esto hemos visto mucho en la parte rural, la comunidad cuida sus instituciones y las limpia y todo lo demás. Entonces, sí han realizado mingas y están cuidando justamente también los bienes muebles. Hemos sufrido muchos robos acá en el centro, pero gracias a Dios, bueno, ya pudimos contratar los guardias, están contratados los guardias, y esperemos que con esto pues ya se bajaron un poco los robos que teníamos en las unidades educativas también. Y a todo esto siempre se nos vendrá la pregunta, ¿el año escolar terminará como generalmente termina o hay un periodo antes? ¿Cómo se ha manejado? ¿O todavía no se ha pensado eso? Bueno, ya nosotros tenemos el cronograma de terminación justamente para el 3 de marzo, está la culminación del año escolar con los estudiantes que hayan aprobado todo, pues que hayan presentado su portafolio y que tengan al día todo. El 3 de marzo concluiríamos con el año escolar. Y lo otro, ya estábamos acostumbrados a hacer la comidita de Navidad y toda la situación en el aula. Ahora no tienen nada planeado, los maestros tendrán que inventarse, aunque sea una cena navideña y digital. Bueno, nuestros docentes siempre son muy creativos y a pesar de toda esta situación y que muchas veces algunos no tienen conectividad, le comento que no han dejado pasar ninguna fecha cívica y ni tampoco ninguna fecha como esta, como es la Navidad. Ellos ya se están organizando, muchos tienen páginas de las unidades educativas, suben los videos y van a dejar un mensaje navideño. Los padres también, para estas situaciones, son muy hábiles. Ellos los graban a los chicos con sus teléfonos, les envían los videos a los padres de familia, justamente para las fiestas del Carmen, se veían a los papitos y a las mamitas bailando con los niños, enviaban los videos y estos videos los compañeros los colgaban en sus redes sociales para que no se pierda esta parte social y también cívica de cada uno de los eventos y las fechas que tiene el Ecuador. Bueno, muchas gracias entonces por toda esa información. ¿Algo más que deseamos comunicar? Bueno, comunicar que también hemos estado ya entregando las raciones alimenticias que llegó por segunda vez y se está entregando en las unidades educativas, los padres de familia también, los libros que faltaban también se están entregando. Hemos cumplido con la entrega por segunda ocasión de lo que es las raciones alimenticias y pedir a los padres de familia que se acerquen a retirarlas porque esta vez, bueno, tuvimos un poco menos de padres de familia que iban a retirar las raciones alimenticias y aún los compañeros tenían en las instituciones educativas. Entonces, hacerle como un llamado a los padres para que vayan y se comuniquen con los directivos o con los tutores y que pregunten si aún están las raciones alimenticias en las unidades educativas para que ellos puedan ir y retirarlas porque esto nos ayuda mucho a nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, muchas gracias, una buena semana ya en este segundo día. Actividades ya organizadas en la agenda que hay que cumplir. Muchas gracias a la ingeniera Verónica Mejía, directora distrital de Educación, que nos ha contado acerca de este ingreso, regreso a clases o regreso de docentes de una forma progresiva que todavía está en análisis. Hay que revisar muchos factores, tantos de situación geográfica, como cuántos estudiantes, cómo está la institución educativa, pero todo eso regido bajo el manto del COE cantonal, que también ellos disponen porque son una mesa de seguridad, tanto policial, educación, salud, entre otros, que justamente analizan qué sucederá si, qué pasaría si, y más aún ahora que se nos viene el invierno, entonces hay que tomar en cuenta todas esas situaciones porque es un impacto climático también que justamente no está bajo el común denominador de todos estos meses que hemos vivido. Ahora, ¿cómo se comportará el virus con lluvia? Que también hay que analizarlo, ¿no? Puede que crezca más, no sé. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. ¿Sí o sí? Así es, todo eso vamos a tomar en cuenta. Ya hemos tenido meses de trabajo en algunas unidades educativas, hemos estado presentes y también ha estado el Ministerio de Salud Pública, el IES en las comunidades donde tienen el IES, y se ha trabajado también con ellos, han dado su punto de vista, y hemos estado con los padres, no solamente nosotros como autoridades, sino los padres de familia, justamente ubicando en mesa todo lo que está pasando, la realidad que está pasando el mundo y cada comunidad, y con esto pues se le ha dado las directrices para que los padres al final sean quienes decidan si los chicos regresan o no regresan a las unidades educativas. Son ellos quienes, y la comunidad quien al final va a decidir en esta parte, en este primer proceso, porque el proceso final y la decisión final pues la tienen los cohes. Sigan nuestras plataformas, laciudadaldía.com, laciudadaldía en cada una de las redes, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, y ahí estamos con más contenido informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!